A nivel central, en lo que es el sector salud. Todavía no terminamos de limpiar, ahora estamos viendo cómo revisamos contratos o de plano adquirimos, compramos 12 hospitales que hicieron empresas y le rentan al gobierno el servicio. Y consideramos que esos contratos son perjudiciales para la hacienda pública. A ver, ahí tengo un reporte de Hacienda. Por favor, Jesús. Pues yo quiero que conozcan el caso de nueve de estos hospitales. Es que es interesante que la gente conozca esto. Ya resolvimos el problema de la compra de medicamentos. Ya tenemos comprado medicamentos hasta para el año próximo. Y nos ahorramos 40 mil millones de pesos. Además, es medicamento para todos. Todas las claves, nada de cuadro básico. Todos los medicamentos que se necesiten, con el mismo presupuesto. Este es el sistema APP. Este hospital, de 180 camas, sin corrupción, se construye con 1.500 millones. Pero, si seguimos con este contrato, son 25 años pagando esto. Vendimos el avión presidencial, vamos a hacer dos hospitales de estos, grandes. Uno en la montaña y otro en la cuenca de Papaloapan. En Oaxaca, en Turcepec, 1.200 millones por cada uno, grandes. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué les vamos a proponer? Vamos a hacer un avalúo y te compramos el hospital. Ya se ha hablado con algunos. Y hay algunos que han aceptado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Es suspender el contrato. Juicio. Como usted es el Poder Judicial, nos cepillan. Perdemos. Porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en el Poder Judicial. Entonces, la otra opción es, a ver, vamos a negociar el contrato. Bájale. Me cubre 633. En vez de 5.500 lo que hicieron de la cuenta, te damos 2.500 y nos ahorramos 2.500. Vamos a ponernos de acuerdo. Si no quieren, ya, es otra cosa. Sí, es que ya cambió todo. Es que ya saben que no podemos nosotros dejar estas cosas pendientes. Y ahí va, limpiándose. Pero era mucho. Por eso hay que seguir con la transformación y no permitir que regresen. Porque van a venir hasta con más hambre de dinero.